Ya estamos de regreso, gracias por quedarse con nosotros y estacionarte, de veras, es muy padre poder llegar pues hasta su casa, nos hacen sentir muy bien, nos hacen sentir en su hogar, de repente luego me encuentro gente que nos comenta que les alegramos la mañana, la tarde, la noche, gracias, de verdad, con todo mi corazón y el de toda la banda, poco no. Muchos corazones, oigan, ahora sí, ya llegó la hora de la verdad y el que después de comer este postre no dice las netas, este, pues no está nada bien, vamos a hacer un mango al tequila, ay, suena padre, no, pues ahí les doy los ingredientes de esta receta para que no tengan que así, para esta receta vamos a utilizar una taza de tequila, una taza, no, pues con razón, así cualquiera, y si no, oye, y si no sale la verdad después de una taza de tequila, tequila, yo me imagino que con tehuacán, ¿no? Pues no, por la nariz, una taza de tequila blanco reposado, una taza blanco o reposado, una taza de jugo de naranja, tres cuartos de taza de azúcar, 500 gramos de mango en cubo, eso sí, poquito, por favor, y hojas de menta, o sea, ¿qué onda? oye, oye, lleva más tequila, la receta lleva más tequila que mango, es para, oye, es para darle el tazo, pero hay que cambiarle el nombre, en realidad este postre se llama tequila al mango, porque es al revés, oye, es una taza de tequila, por favor, el abuso de este producto es nocivo para la salud, ya avisé, yo ya avisé, niños, hoy, hoy no que, hoy no que, hoy yo no voy a permitir, ok, voy a hacer una mezcla con un bowl que está acá, entonces, O sea, hay muchísimo una taza de tequila, ¿no? Es que es esto, o sea, a ver, Hidalgo, Hidalgo, mucha ropa, queremos pastel, ¿a poco no? Por todas estas pasas aquí, ¿qué es esto? Es una tina. ¿Cómo va a ser poquito? A ver, un caballito de tequila, permíteme, un caballito de tequila. No, ¿qué te pasa? Ok, ¿la de abajo? ¡Ay, sí! ¿Ese es un caballito? ¿Percherón, será? Este es una medida, ¿no? En teoría son ocho onzas, ¿no? Digo, ocho onzas, está peor. Ahí está, 60 mililitros de un caballito. Contra una taza. Aquí no hay un caballo, hay varios. O sea, aquí hay ya, es como una especie de rancho, una caballeriza. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos porque hayan la caballeriza, doña. ¿Quién las llamó? Paca, pata, doña. ¿Qué tal los mando? Bueno, y para que amarre hay que echarle azúcar al rollo. Entonces, yo les voy a dar un consejo. Miren, se comen el postre y se van a dormir, ¿ok? Ese es como el consejo más sabio que les puedo dar yo el día de hoy. Miren, se toman el postre y se van a dormir. Y ya, no pasa nada. Ponen el piecito en el piso. Por si les da el mareo en la cama y ya no pasa nada. Bueno, les va, vamos a poner naranja, el jugo de una naranja. Espérame tantito, te voy a explicar qué pasa. Cuando mezclas azúcar y alcohol, la bomba puede ser atómica. Porque claro que el azúcar hace que... El alcohol es una especie de azúcar, ¿no? ¿No? Si tú sumas uno más uno, ¿qué da? Dos. Si tú sumas una especie de azúcar con otra especie de azúcar, ¿da? Más de azúcar. Exactamente, Agustín. Da como resultado, V, ¿no? Dolor de cabeza de... Las mil demonios. Mil y un demonios. Y probablemente un gran hoyo negro en sus recuerdos. Pues si no lloro, nomás me acuerdo, dice. No, si te da el aire, olvídalo. Ya, te vas a morir con gestión etílica. Al hospital. Ya no le hablen al taxi, ya mejor háblenle a los bomberos. Que vengan los bomberos. Bueno, ahí va el... Salud, 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 salud. ¡Au! Esa es la tacita. Híjole. Me estoy acordando de mi chupentuz. ¿A poco no? No, fíjate que yo no tomo tequila, no me gusta el tequila. No me gusta el tequila. Es que tengo... No, yo creo que tomé tanto tequila de chiquita. Digo, ¿quién sabe, puede ser. Ahí va, unas hojitas. ¿Pueden ustedes en casita marinarlo con unas hojitas de menta? Es más... Oye, tequila y menta no está nada chido, ¿verdad? ¿La estás viendo? ¿Eh? Sí, voy a guardar una. Estas las pueden también filetear chiquitas. ¿Tengo tiempo de filetear? ¡Uy, tengo tiempo de filetear! ¡Uy, voy a filetear! Este... O bien... Bueno, sí, vamos a filetear tantito. Eh... Les enseño rápidamente a filetear. O ya quieren mejor su tequila con mango. Tequila con mango. Tequila con mango. Oye... Mango... No, pues ese ya no tiene chiste, el mango con tequila ya. Tequila con mango. ¡Uh! Te enteran pan, 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 pan. Con ron. Échale ron. Con ron. No, imagínate. Tequila, ron, ¿no? Bueno, ya estás hablando de un coco loco, ¿no? ¿Qué tanto lleva el coco loco aparte de todos los chupes que hay? Lleva, creo que gin y... Tequila y... Aguarraz. Aguarraz, gasolina. ¿Y no? Ande, de todo un poquito. Vamos a echarle esto aquí al tequila para arruinarlo, ¿verdad? Pues ya trae naranja. Y... Ahora sí. Les voy a platicar. Voy a sacar las que ya están marinadas. Y les voy a decir a qué huelen. Seguramente huelen a... Pues sí huelen a mango, ¿eh? Ganó el olor del mango. Oiga, pues salud con este postre. ¡Salud! Salud, dinero y amor. Aguas con lo demás. No, huele, huele manguito. Pues miren, yo creo que les va a gustar. Si lo dejan ahí uno marinar un ratito, con que les den el mango. Ya con eso van a decir las verdades. Gracias por su preferencia. Gracias por su compañía. Hoy hicimos recetas bien ricas. Espero que les hayan gustado. Y los invito a que nos acompañen en la próxima. Y no se despeguen porque continuamos con muchísimo más aquí en TVC. Mi nombre es Doria. En nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Me despido. Me llevo el tequila con agua. Me llevo el tequila con agua. Me llevo el tequila con agua. Me llevo el tequila con agua.